Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumí paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entra en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez se va a ver de paellera. ¡Eso! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer nada! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Jesús! ¡Yo con el mañado! ¡Con el mañado! ¡Llama a la paellera! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, ¡estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paellera! ¡Llama! ¡Llama a Sevilla! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Hajajajajajaja! ¡L Значит! ¡Llama! ¡Llama! ¡Mada por la noche! a mi abuela más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya la otra vez más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿había mucho dinero en el bote? lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya aborrecí la playa ay, me lloran los dos ya estás, esto es uno pa' tanto, vio así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!